Break Inmobiliario Concon En estos momentos me encuentro en Bosques de Montemar un hermoso y tranquilo paisaje ubicado entre Concon y Reñaca y quiero mostrarles un nuevo proyecto de inmobilia ubicado precisamente aquí ¡Acompáñenme! Un edificio de moderna arquitectura con una excelente ubicación en un destacado barrio residencial todo perfectamente diseñado para dar vida a un proyecto de calidad superior Aquí encontrarás todas las comodidades necesarias para ti y tu familia como primera o segunda vivienda Excelentes accesos a avenidas principales, supermercados, strip centers y comercios junto con todos los atractivos turísticos y placenteros de este hermoso balneario familiar Amplios y luminosos departamentos de dos, tres y hasta cuatro dormitorios con finas terminaciones Cocina completamente equipada con horno, encimera y campana con cubierta de granito Brisas de Montemar es un edificio ideal para vivir en paz con el medio ambiente ya que considera la ecología y cuenta con paneles para calentar el agua por medio de la energía solar ahorrando el combustible y disminuyendo nuestra huella de carbono Sorpréndete con su innovador diseño y un gran hall de doble altura Al mismo tiempo pensamos en tu seguridad Edificio Brisas de Montemar cuenta con servicio de conserjería y acceso controlado las 24 horas El proyecto cuenta con un equipamiento de primer nivel ideal para tu confort y tu entretención Dos piscinas, spa, sauna, gimnasio, salones multiuso y una gran terraza con quinchos en el último piso para contemplar una extraordinaria y bellísima vista de Concon Acércate a la sala de ventas y aprovecha los precios de lanzamiento Te esperamos en Brisas de Montemar Break Inmobiliario